¿Cómo tratar uñas encarnadas en los dedos de la mano? Usar tratamientos caseros para las uñas encarnadas en los dedos de la mano. Levanta la uña. Si la uña encarnada es pequeña, puedes levantarla por tu cuenta. Remójala para suavizarla y coloca algo debajo de ella para separarla de la piel de manera que puedas detener su crecimiento dentro de ella. Coloca pedazos limpios de gasa de algodón, bolas de algodón o hilo dental debajo del borde de la uña encarnada. Si vas a usar algodón, toma un pedazo pequeño y enróllalo entre los dedos hasta formar un tubo de algodón de aproximadamente un centímetro, media pulgada, de largo. No debe ser demasiado grueso, aunque sí lo suficiente para levantar la uña de la piel. Pega un extremo del tubo de algodón sobre la parte lateral del dedo usando cinta adhesiva. Luego, levanta la esquina de la uña encarnada hacia arriba y afuera con la mano opuesta. Coloca el extremo libre del tubo de algodón debajo de la esquina de la uña y fuera del otro lado de manera que el algodón se sitúe entre la piel y la uña y levante la uña fuera de la piel. Hacerlo puede ser doloroso e incómodo. El extremo pegado permitirá que muevas el tubo de algodón debajo de la esquina de la uña. Probablemente, necesites la ayuda de alguien para colocar el algodón. Usa un guento antibiótico. Puedes colocar una gota de un guento antibiótico sobre el dedo para evitar infecciones. Espárcelo sobre el área con un hisopo limpio y cúbrela con un vendaje limpio. Debes cambiar el vendaje y aplicar más un guento antibiótico diariamente. Toma analgésicos de venta libre. Las uñas encarnadas en los dedos de la mano pueden causar mucho dolor cuando se infectan. Para aliviarlo, toma analgésicos de venta libre. Asegúrate de seguir las pautas del fabricante sobre las dosis diarias de estos medicamentos. Toma acetaminofeno, tilenol, ibuprofeno, advil o naproxeno sódico, aleve. Para aliviar el dolor, remojar una uña encarnada en el dedo de la mano. Remoja la uña en agua tibia. Déjala en remojo en agua tibia durante aproximadamente 15 a 20 minutos. Este procedimiento permitirá aliviar el dolor y la inflamación del dedo. Puedes hacerlo 3 o 4 veces al día. Seca bien la uña después de remojarla. Debes mantener la uña encarnada seca a menos que la remojes. Después de remojar el dedo. Debes colocar cualquier ungüento o aceite sobre la uña. También debes reemplazar cualquier algodón o vendaje después de hacerlo. Usa sales de Epsom. Otra opción para aliviar una uña encarnada en un dedo de la mano es remojar la mano en sales de Epsom. Llena un tazón con agua tibia y agrega un par de cucharadas de este producto por un cuarto de agua. Luego, deja que tu mano se remoje durante 15 a 20 minutos. Las sales de Epsom permiten aliviar el dolor y la inflamación. Si vas a aplicar un vendaje a la uña encarnada. Seca el dedo completamente después de remojarlo. Luego, aplica el vendaje. Remójala con agua oxigenada. Esta solución se utiliza para prevenir las infecciones. Puedes sumergir la uña encarnada en una solución de agua tibia mezclada con media taza de agua oxigenada. Sumerge el dedo durante 15 a 20 minutos. También puedes mojar una bola de algodón o un pedazo de gasa con agua oxigenada y aplicarla directamente a la uña encarnada. Usa aceite de árbol del té. Este aceite tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas. Las cuales pueden ser muy útiles para tratar una uña encarnada. Cuando remojes la uña. Añade de 2 a 3 gotas de aceite de árbol del té al agua tibia. Mezcla una o dos gotas de aceite de árbol del té con una cucharada de aceite de oliva y frótalo sobre la uña para evitar que se infecte. El aceite de árbol del té también permite que la uña se suavice un poco. Puedes mezclar una gota de aceite de árbol del té con una cucharada de aceite de oliva y aplicarla. Mezcla sobre la uña diariamente. Puedes usar este aceite como una alternativa al ungüento antibiótico. Ya que probablemente no necesites ambos. Después de que el aceite de árbol del té se absorba. Coloca una pizca de ungüento de las marcas Vicks Vaporub o Mentolatum sobre el área afectada. El mentol y el alcanfor reducen el dolor y permiten que la uña se suavice. Manténlos sobre la uña durante 12 a 24 horas usando un vendaje o un pedazo pequeño de gasa. Si vas a usar algodón para levantar la uña. Puedes colocar aceite de árbol del té sobre el algodón que coloques debajo de ella. Tratar las uñas encarnadas en los dedos de la mano con medicamentos. Acude a un médico. Si la uña encarnada se infecta o no mejora después de aproximadamente 5 días. Quizá necesites acudir a un médico. Probablemente. Trate la uña encarnada con un antibiótico tópico que puedas esparcir sobre la piel. Si la infección es muy profunda en el dedo. Quizá el médico te prescriba un antibiótico oral. Los médicos pueden determinar si la uña encarnada es causada por un hongo. Generalmente eso sucede si crecen de manera crónica. Y proporcionarte opciones de tratamiento adecuadas. Informe al médico si el dolor alrededor de la uña encarnada empeora. El enrojecimiento y la sensibilidad se propagan. No puedes doblar ninguna de las articulaciones del dedo o tienes fiebre. Estos síntomas señalan un problema más grave. Haz que te extraigan la uña de manera quirúrgica. Si la uña encarnada en el dedo de la mano se infecta pero que no genera pus. Probablemente el médico deba levantarla. Levantar la uña permite separarla de la piel para que pueda crecer sobre ella y no dentro de ella. Cuando la uña esté levantada. El médico colocará algo entre la uña y la piel para mantenerlas separadas. Por lo general. Colocará algodón. Hilo dental o una férula debajo de la uña. Si la uña está gravemente infectada o encarnada. O te sientes incómodo levantándola por tu cuenta. Puedes hacer que un médico la levante. Retira la uña encarnada de manera quirúrgica. Si te crecen uñas encarnadas de manera recurrente. Probablemente el médico te recomiende alguna forma de extirpación quirúrgica. Por lo general. Realizará una abulsión parcial de uña. Es un procedimiento en el que se corta la parte encarnada de la uña. Si te sometes a una abulsión parcial de uña. Tendrás que vigilar la uña a medida que crezca nuevamente. Deberás asegurarte de que no crezca de nuevo dentro de la piel. En casos graves. Probablemente sea necesario retirar el lecho ungueal usando químicos o un tratamiento láser. Sin embargo. Generalmente estos procedimientos no son necesarios en las uñas de los dedos de la mano. Sino que se utilizan con mayor frecuencia para tratar las uñas encarnadas en los dedos de los pies. 3. Informarte sobre las uñas encarnadas en los dedos de la mano. Reconoce los síntomas de una uña encarnada. Si tienes una uña encarnada en un dedo de la mano. Un borde de la uña crecerá y se curvará dentro de la piel suave que rodee las partes laterales del dedo. La presión resultante causará enrojecimiento. Dolor. Inflamación y a veces una infección. Si se te infecta una uña encarnada en un dedo de la mano. Probablemente tenga pus y la inflamación se extienda a lo largo del dedo. La uña encarnada puede crecer dentro de la piel suave. Ya sea en la esquina interna o externa de la uña. Infórmate sobre las causas de las uñas encarnadas en los dedos de la mano. Es menos frecuente que las uñas encarnadas crezcan en los dedos de las manos que en los de los pies. Sin embargo, estas son algunas de las causas de este problema. Heridas. Uñas mordidas. Uñas demasiado cortas o poco uniformes. Infecciones por hongos. Uñas curvas o gruesas. Probablemente debido a la genética. Aunque puede ser un problema para las personas mayores. Verifica si los síntomas empeoran. La mayoría de las uñas encarnadas en los dedos de la mano se curarán con tratamientos caseros o cuidado médico estándar. Sin embargo, algunas infecciones pueden volverse graves. Si los síntomas empeoran. Debes ir al médico o a urgencias inmediatamente. Busca atención médica en caso de que la uña tenga pus. El dolor alrededor de la uña encarnada empeore. El enrojecimiento y la sensibilidad se propaguen. No puedas doblar ninguna de las articulaciones del dedo o tengas fiebre. Evita que crezcan uñas encarnadas en los dedos de tus manos. Puedes evitar que las uñas encarnadas crezcan. Evita cortarlas demasiado porque podrías ocasionar este problema. También debes evitar desgarrarlas. Lima cualquier borde áspero y poco uniforme. Asegúrate de mantener tus manos y uñas secas y limpias. Revisa las uñas en busca de síntomas de uñas encarnadas para que puedas detectarlos a tiempo.